Llega la opinión del que faltaba, del mandamás de la casa. Oigan bien para que aprendan cómo es que se van tejiendo las cosas, cómo es que se tejen los hilos del poder. Ayer, en medio del maremácnum, del estropicio, del lío de la cámara de cuentas, un lío que no debería ser tal. ¿Por qué? En honor a la verdad, si este muchacho, Janel Ramírez, cometió, digamos, la imprudencia, dado el cargo que él ocupa de hacer ese abordaje, y si todo quedó ahí luego de una negativa, quizás el tema del acoso como tal es debatido. Pero, amén de eso, ya el problema está creado, y eso era lo que se quería. Pero miren cómo la cámara de cuentas emite un comunicado en el cual se habla de que hay que trabajar unidos. Y en la foto, lo que apreciamos es a todos los miembros del pleno, incluyendo a Tomasina Tolentino de Mackenzie. ¡Juntos! ¡Todos! Una foto que irradia armonía. Una foto que evoca paz. Una foto que somatiza el consenso. Cuando, en la realidad, todo el que trabaja en esa bendita cámara, sabe que es lo opuesto. Pero, ¿a qué se debe esa publicación? ¿Es acaso un trabajo de relaciones públicas? No, señores. En un corte anterior, había dicho que ya se estaba dando interés en colocar al sustituto de Janel Ramírez. Pero ese interés no venía, o al menos no se identificaba, que viniese del presidente. Hablé del palacio. Pero en el palacio está el señor Santos. En el palacio está José Ignacio Paliza. En el palacio está Raquel Peña. En el palacio, cuando quiere, también está Raquel Arbaje, la primera dama. Y un ministro que está afuera, que también quiere su propio presidente de la Cámara de Cuentas. Me refiero a Deligne Ascensión, el ministro de Obras Públicas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que una vez más, el presidente Luis Abinader ve cómo sus funcionarios se enfocan en un tema. Pero esto no es nuevo. Ocurría en los tiempos de Leonel. Ocurría en los tiempos de Danilo. Y probablemente ocurría también en los tiempos de Hipólito Mejía. El poder no se limita al cargo en donde yo puedo tener acción inmediata. Si yo tengo poder, entiendo o infiero que tengo más poder. Si logro colocar un funcionario en una institución X, que yo entienda que sea afín a mis intereses. Así, mi poder se expande. Esa lógica se aplicó en todos los gobiernos. Y el del PRM no iba a ser la excepción. Pero eso perjudica a un presidente que, emulando a Danilo Medina, aspira a tener control absoluto y total sobre el Estado. Porque él viene del sector empresarial. Y en el sector empresarial, Luis Abinader estaba acostumbrado a que se hiciese su voluntad. Porque él era el jefe. Ese esquema, esa estructura mental, él la extrapola al ámbito de gobierno. Y Luis Abinader quiere impedir que pase lo mismo en la Cámara de Cuentas. Y la mejor forma de él impedir que ocurra lo mismo en la Cámara de Cuentas. Es decir, aquello de que funcionarios de alto nivel vean allí la oportunidad de colocar un presidente afín a sus intereses. ¿Adivinen cuál es? La mejor forma de detener eso. Y el caos que eso va a propiciar. Garantizándole a Janel Ramírez que siga en el caos. Si ayer hablábamos de que ya se le está buscando sustituto. Esto no necesariamente tiene que venir del presidente. Que quisiera que fuera una mujer. Pero por lo visto, Luis Abinader ha reculado. Ha echado para atrás. Y ha descubierto que la mejor forma de él es garantizar que Janel sigue ahí. ¿Y cuál es la prueba de eso? Ese comunicado. Ese comunicado no viene de la Cámara en sí. No viene de Janel Ramírez. Porque ¿qué sentido tiene que él publique algo que todos saben que no es así? Que no se corresponde con la realidad. El único sentido que tiene eso es que venga de fuera. Que venga impuesto. ¿Ustedes creen acaso que el presidente está de brazos cruzados? Sabiendo que en esa Cámara de Cuentas hay elementos que representan los intereses de la fuerza del pueblo. Pero señores, yo vuelvo a repetir. Porque es algo que tiene que quedar, digamos, expuesto. Señores, recuerden. Que esa Cámara de Cuentas es producto del consenso. Y que ese consenso fue público. Que se determinó que Janel Ramírez representando al PRM iba a ser el presidente. Que se determinó que fulano y fulano representando al PLD iban a estar ahí. Y que fulano y fulana iban a estar representando a la fuerza del pueblo. Y que el señor Mario Fernández Burgos iba a estar como independiente. Todo eso se dijo de manera transparente en su momento. Lo que pasa es que el dominicano olvida. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora no, no es verdad que Luis Abinader, por más novato que sea en el ejercicio del poder, va a permitir entonces que quiten a Janel con el potencial de que, por ejemplo, una Tomasina Valentina Damascensi sea la nueva presidenta. Abinader entendió que arriesgarse él a colocar un nuevo presidente, lo que hacía era darle más probabilidad a cualquier elemento del PLD o de la fuerza del pueblo en ese pleno que se hiciese con el control de la misma. Por eso, la estrategia o la maniobra menos arriesgada es básicamente hacer todo lo posible para que Janel se mantenga en el cargo. Por eso la comunicación. Esa comunicación es un trabajo de relaciones públicas que no viene de la cámara, aunque tenga el sello gomígrafo de la cámara de cuentas. Es una ejecutoria que viene de fuera. Señores, en síntesis, a Luis Abinader le interesa que Janel Ramírez se mantenga en ese cargo. Pero también, y ya esto es como, digamos, en el rinconcito del asunto, Eduardo Estrella, que hizo un papelazo, que dijo que no había pasado nada, que no había nada. Él debió decir, lo que él debió decir fue, yo leí los textos, y en esos textos no hay nada comprometedor. Usted puede pensar que ese muchacho tenía interés en esas féminas, pero en el momento que ellas le mostraron su negativa, él no siguió insistiendo. Es un típico abordaje. El muchacho debió entender o asumir que él es el presidente de la cámara de cuentas y que él no debía estar pendiente a esas cosas, al menos no con el personal de la institución. Pero el abordaje como tal no es impropio. O sea, no lo es. No, o sea, él debió decir eso, pero no decir que no hay nada. Entonces, Eduardo Estrella queda muy mal. ¿Pero qué pasa? Que Eduardo Estrella es un elemento que el partido quiere que Luis lo quita. Y Luis se la jugó por Eduardo Estrella, dando su voto para que repitiese. O sea, él no puede permitir que Eduardo Estrella caiga en desgracia a ese nivel. Él sabrá, Dios, cuál es el compromiso que tiene Luis Abinader con Eduardo Estrella. Me parece que tiene que ver también con la cuota de los empresarios de Santiago. Pero esto último es una conjetura mía. Hoy día nadie sabe por qué esa relación está así. A un punto de que el presidente se la jugó en esta ocasión con él. Pero nada, todo eso, señores, se resuelve preservando a Janel Ramírez en mi cargo. Se resuelve que un miembro del PLD o de la fuerza del pueblo no termine siendo presidente. Y no darle armas a los adversarios de Eduardo Estrella dentro del mismo PRM para que lo quiten de la presidencia del Senado. Pero también, y quizás esto es lo más importante, también Luis Abinader manda un mensaje a la FUPU y al PLD. Todavía yo tengo el control de esto. Eso es interesante porque, repito, no todos tienen claro qué tanta independencia hay en la otra zona. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para toda la vida con ser solar. Llama ahora mismo a los expertos de instalación o escríbelos, ¿no? De paneles y celdas fotovoltaicas para que tu vida cotidiana no se detenga con una sola inversión, una gran solución. Ser solar. Energía del sol a tu alcance. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y ahora los de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. En la que tú quieres estudiar. Elías Baez, el diputado del PRM, una vez más fue blanco de críticas porque subió una foto donde él comunicaba que iba a, digamos, a la romana Igüey a su correr a la gente. Y ustedes saben que en esa foto había dinero, una botella de agua y un arma de fuego. El, digamos, la presencia de armas de fuego es consistente en las filmicas o más bien las fotos que sube Elías Baez. Y esto da la impresión de que él es medio loco, da la impresión, no es que sea así, que no tiene filtro. Pero aquí yo lo que estoy viendo es básicamente que Elías Baez se está vendiendo como un elemento fuerte a la población. Y esto me parece ameno porque el mensaje que está quedando, aunque muchos criticamos, es un mensaje de cara a la clase baja, a los sectores más populosos, de que él es un individuo fuerte que garantiza protección. Y eso para fines políticos ulteriores sirve. Me da la impresión de que Elías Baez, consciente o no, pero está creando una impronta en el colectivo de que él es una persona, digamos, una persona, yo no quisiera decir violenta, sino más bien un elemento que tiene los recursos para garantizar protección a la gente. Y en el ámbito de la política, a cualquier nivel, hay que decir que el mensaje de protección funciona. Es normal que nosotros, cuando veamos esa arma de fuego, nos escandalicemos, reaccionemos indignados y esa indignación nos impide racionalizar un poco más eso y decir, bueno, lo habrá hecho a lo loco o quizás lo hizo intencionadamente. Pero en todo caso, hay un mensaje que le está quedando a la gente o a muchas personas. El elemento tiene los recursos para protegerse él y es una persona que asume la protección, es una persona que tiene un criterio claro de la seguridad y sabe la importancia de la misma. Él está vendiendo un atributo de campaña política fuera del tiempo de una campaña. Es algo que le puede servir más adelante para candidatearse como alcalde o quizás un senador, no sé, pero le va a funcionar porque lo que está quedando es que él es una persona consciente de la seguridad. La seguridad se garantiza, no con el discurso. La seguridad se garantiza precisamente con esos elementos que él exhibe, que son las armas de fuego. Ahí tenemos una explicación un poco racional, bueno, o bastante más racional para un comportamiento que a simple vista es ilógico. Y es ilógico porque lo que se ve es una persona que está poniendo en riesgo una imagen que es lo que él necesita para capitalizar y ascender políticamente. También de que él haya pedido disculpas, lo que queda en mucha gente, mucha gente de esas que vota, es que Elías anda armado porque tiene noción de la importancia de la seguridad. Y si él está en una posición de poder, él procurará ofrecerle seguridad a la gente que haya votado.